... Representante a la Cámara, Gérsel Pérez, hoy a la reunión con la Ministra de Salud. ¿Qué se viene a plantear? Buenos días. Bueno, la convocatoria realizada por el Senador Flores, la intención que tiene esta reunión es de que ella pueda socializar los alcances del proyecto a la reforma a la salud que ha presentado el Congreso de la República. Como Bancada Caribe esperamos escuchar a la Ministra y poder dar nuestros puntos de vista a este proyecto que sin duda alguna requiere nuestra nación colombiana que pueda ser un proyecto nutrido y que puedan tomar la experiencia de lo que se ha vivido en Barranquilla y el Departamento del Atlántico. ¿Ustedes como Bancada de Cambio Radical tienen ya algo prediseñado para presentar? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que contiene 42 artículos que esperamos que en la discusión al interior del Congreso de la República se puedan tomar varios de estos artículos para que el proyecto o la ley que se apruebe en el Congreso de la República pueda ser beneficiosa para los colombianos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Buenos días a la mesa, superintendente. Mi nombre es Gladys Cardoso. Vengo a hacer la siguiente denuncia. Soy paciente diagnosticado con un síndrome de Haldur, así que se llama Ministra. He padecido mucho con este diagnóstico. He sido valorada por siete médicos ortopedistas de la EPS Sura. Y hasta el momento no he podido conseguir que me hagan la cirugía, que me vea el cirujano de pie y tobillo para que me practique la cirugía. Qué tristeza. Y es la segunda EPS más importante de Colombia y hago parte de los cuatro millones y pico de personas de ese EPS. Le imploro, Ministra, por favor. Aquí le traigo mi historia. Una usted y una doctora Ulay. Ayúdenme, Ministra. Yo soy una mujer joven. Me he limitado a unos tenis y a unos zapatos ortopédicos. Esa no es calidad de vida para uno. No tenemos que tener una enfermedad de un cáncer terminal para uno decir que no tiene calidad de vida. Yo quiero tener calidad de vida. Quiero y creo en el gobierno del cambio. Creo en mi presidente. Creo en usted. Y tengo la esperanza que esto va a cambiar. Aquí le entrego mi lista. Un mandato contra la corrupción. Para nadie es un secreto de esos secretos no probados en Colombia que el recurso público de la salud ha conllevado que unos se enriquezcan a costillas del derecho a la salud del pueblo colombiano y también de los derechos de las trabajadoras y trabajadoras de la salud. Y me quiero referir a algo puntual. Antes tengo que pedirle disculpas a ustedes porque tengo que salir corriendo para el aeropuerto después de mi intervención. Pero es que en Colombia se ha naturalizado tanto la corrupción. Se naturalizó que se roben la plata de los colombianos, que se roben la plata de los trabajadores y no pasa absolutamente nada. Y me quiero referir a un hecho que pretende la reforma evitar que se vuelva a dar como ha sucedido en Barranquilla, como ha sucedido en buena parte del país. Y me refiero a lo que sucedió con el hospital metropolitano de Barranquilla, que sigue en la completa impunidad. No sé si lo recuerden ustedes, pero fueron 14 mil millones de pesos. Que la familia Haller y la esposa del señor Haller, la señora Ivona Costa, que hoy se encuentran fuera del país después de haberse robado esta plata que le giró ladres para el pago de los trabajadores, para la atención de sus pacientes. Si a uno le preguntan cuáles son los males que tiene Colombia y que nos tienen sumidos en la violencia, que impiden que haya justicia, que haya paz, en mi criterio, ministra, es la impunidad. Versus quienes quieren defender el actual sistema para seguir defendiendo sus intereses privados. El presidente de la república ha llamado a una comisión de la verdad que se instaura en el Congreso. Un sueño por un sistema de salud como el que nos merecemos y no como el que hoy padecemos. Por eso, en las breves palabras que me voy a permitir ahora decir, quiero dejar tres mensajes claros. Para efectivamente escuchar a los que hay que escuchar, que son los que están aquí sentados con ganas de manifestar sus inquietudes. Primero, tranquilidad para todos los colombianos, porque esta reforma tiene respeto absoluto a los principios constitucionales que permiten defender el derecho a la salud. Entonces, una reforma bien fundamentada como la que se radicó el pasado 13 de febrero, y que hoy ya se ha numerado como proyecto de ley 339, permite tener la tranquilidad que hace cumplimiento a lo que la constitución definió para este país. Principios como la igualdad, la solidaridad, la universalidad, la calidad de los servicios, conducen solamente a una circunstancia que todos deseamos tener, romper la inequidad que históricamente se ha visto en el sistema de salud. Inequidad para acceder a los servicios, lo que afecta a los usuarios, inequidad para quienes trabajan en el sector y merecen ser dignificados, reconocidos y bien remunerados. Pero también un sistema que ha sido históricamente inequitativo en los diferentes frentes. Entonces, tranquilidad. Esto tiene respaldo de la constitución. Lo segundo, cuando una reforma como la que hoy se está considerando, se está conociendo por muchos, es cuestionada, no por su articulado, sino por infundios, calumnias y discursos sin ningún tipo de fundamento, solo nos permite decir que los que pensamos que esta reforma es la victoria de los colombianos, va a ser realidad. Y hacer los cambios que todos y cada uno de nosotros, porque aquí tenemos un problema que aquel que está más cómodo se le olvida la vida de aquel que está sufriendo. Y que no nos nuble el privilegio que vivamos, la capacidad empática que tengamos de poder ayudar. El sistema de salud, para no ser retórico, todos sabemos que está adoleciendo. Y adoleciendo de una deuda histórica que hay de parte de los gobiernos anteriores. Hoy desde la Comisión Séptima estamos preparados para hacer el acompañamiento que corresponde. Soy congresista de gobierno, soy el presidente de la Comisión Séptima y están las garantías dadas en la Comisión Séptima para que en el acto más democrático, ese voto de confianza que ustedes colocaron en nosotros se cumpla. Sacar adelante las reformas de nuestro gobierno. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos, pero así lo asumimos cuando estuvimos recorriendo el territorio. Hablo por Pedro, por Germán, por Dolcey, que hace parte también de la coalición, por Inelda. Por todos los que sabemos cómo sufre el Caribe colombiano, que es una de las regiones que en lo más profundo está abandonada. No llega la ayuda, no llega la salud. No llega el recurso que pagamos todos los que estamos en el contributivo. Y a esto quiero hacerles una invitación a todos ustedes. Porque los que pagan, o pagamos, debemos ser más vigilantes y no quejarnos de que si nos cobran o no nos cobran lo que está de ley, por la salud. Sino que debemos vigilar a dónde va el recurso que se hace público y que yo estoy pagando para que le llegue al resto de mis compatriotas, hombres, mujeres, niñas, niños en el territorio nacional. Así estaremos desde la Comisión Séptima, vigilantes de todos aquellos actores que se quieran sumarse a los cambios. Y el que no quiera sumarse, pues en el debate será vencido. Será un debate abierto, sano, democrático, vigilante. Vamos a vigilar cada uno de los procesos. El hospital Rosario Pumarejo de López y el centro de rehabilitación del César. Que víctimas de este sistema fueron anulados, arruinados y hoy están postrados. El hospital fue intervenido hace ya un año y ha sido maquillada un poco su pésima situación. Los problemas de fondo no se han tocado. Y nosotros confiamos en que a partir de esta reforma, cuando ya los dineros públicos no serán para beneficio privado, podamos recuperar el emblemático hospital Rosario Pumarejo de López y el centro de rehabilitación del César. Dejo ahí, repito, porque la importante es la ministra. Gracias. Eso es superior para el Estado y para la sociedad colombiana. No debería estar la vida humana como bien público superior de una sociedad, estar sometida a la polarización, estar sometida a la pugnacidad en la cual han introducido a una reforma a la salud. He llamado a la oposición a hacer un pacto social para salvar la vida en Colombia. En ese sentido, nos ratificamos y hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación. Requerimos que nos ayuden a hacer una pedagogía sobre los contenidos de la reforma. El centro aquí no es Carolina Corcho, o la personalidad de Carolina Corcho, o cómo mueve las manos Carolina Corcho. ¿O qué dijo? El centro aquí es el pueblo colombiano, el articulado, radicado en el Congreso de la República para resolver los problemas del pueblo colombiano. Ayúdenos a hacer esa pedagogía para que el pueblo colombiano entienda qué es lo que dice ese articulado y qué puede ser beneficioso o no, y le podamos dar altura a un debate público, que no podemos permitir que se degrade la pugnacidad en el ataque personal a una mujer que está en el ejercicio de lo público. Ayúdenos a eso, queridos amigos periodistas y de la prensa. En ese sentido, quiero explicar los puntos centrales de esta reforma. Yo había pedido aquí un mapa. Miren, aquí estamos construyendo sobre lo construido y le hablo a los compañeros que se fueron. Qué bueno que se hubieran quedado porque quizás no ha habido suficiente, ha habido mucha desinformación y quizás están actuando en base a la desinformación. ¿Cuál fue el gran avance de la ley 100? Que también hay que reconocer lo positivo. Aquello que se llama el aseguramiento social. ¿Qué es el aseguramiento social? El aseguramiento social es que el sistema de salud en Colombia lo financiamos todos los colombianos. Con los aportes de los impuestos y con los aportes de las cotizaciones de los trabajadores, fundamentalmente. Todos esos recursos van a una bolsa. Y de esa bolsa, quienes no nos enfermaron, financiamos los tratamientos de quienes se enferman. Incluido el alto costo, las enfermedades huérfanas. Y eso fue un gran avance de la ley 100 y ese es el aseguramiento social. Esta reforma no acaba con el aseguramiento social. Eso ha sido uno de los grandes logros solidarios de la sociedad colombiana para financiar nuestro sistema de salud. El problema que hubo es que estos recursos se delegaron para el manejo de particulares. Y en ese manejo de particulares, el Estado perdió el control de esos recursos. Entonces, estos particulares comenzaron la construcción de clínicas, la atención concentrada en las grandes ciudades del país. En el norte de Bogotá, en las zonas del norte de Barranquilla, en las partes del sur de Cali, en el poblado de Medellín, donde se concentra la mayor prestación de servicios y abandonaron a la mitad del pueblo colombiano a su suerte. Ese no era el pacto social que habíamos hecho. El pacto social es que todos éramos iguales y solidariamente financiamos. Y aquí ven ustedes este mapa, que quiero que por favor, amigos periodistas, observemos este mapa. No a mí, el mapa es lo que preocupa. Servicios, estoy hablando de servicios básicos y elementales, que cualquier ciudadano, niño o niña, independiente de los ingresos económicos, porque es un derecho fundamental en la vida, es el pacto de la sociedad colombiana, para que un niño pueda nacer en Colombia dignamente, en el Pacífico, en la Barranquilla profunda, en la Barranquilla no profunda. Frente a eso tenemos que ser iguales. Y ese pacto se vulneró en Colombia. Servicios de partos, servicios de consulta de medicina general y servicios de urgencias del país. Donde ustedes ven más oscurito es donde están más servicios concentrados. Miren cómo medio país se quedó sin servicios de parto. No estoy hablando de unidades de cuidados intensivos. No estoy hablando de unidades de diálisis renal. Estoy hablando de lo básico y elemental que un Estado de Derecho tiene que tener para que un bebé nazca en Colombia. ¿Y qué pasó? En una región como Antioquia, mi otra tierra, se concentraron esos servicios en Medellín. Y en el Atlántico se concentraron en Barranquilla. Y en Bogotá se concentraron en el Norte y en el Oriente. Y así millones de colombianos fueron quedando sin un servicio de urgencias cerca. Y muchos murieron. Y muchos fueron atendidos por parteras y médicos tradicionales porque no había más. Y muchos se resignaron mientras que el mundo registra hoy la mayor tasa de la OCDE de mortalidad materna está en Colombia. Y eso es una vergüenza que una mamá no pueda ser mamá. Y que un bebé no haya podido nacer cuando los colombianos pusimos billones de pesos para que esos niños nacieran. Y eso es lo que no podemos aceptar como sociedad. Y esto no es un problema de izquierda, de centro o derecha. Yo invito a los directores de EPS, a los señores de la oposición a que nos pongamos de acuerdo en que esto no puede seguir pasando en Colombia. Y eso es la reforma a la salud. Suficientes recursos tiene el sistema de salud para dotar los 600 municipios que quedaron sin puestos de salud en las zonas campesinas. El campesinado colombiano entrega su vida para ponernos un plato en la casa de comida. Lo mínimo es que puedan vivir. Lo mínimo es que el Estado les garantice su acceso a la salud. Y los 300 municipios donde se cerraron las salas de parto que porque no eran rentables financieramente. Que porque tenía que haber rentabilidad. ¿Quién dijo que un derecho fundamental tenía que ser rentable? Los colombianos pagamos nuestros impuestos y los trabajadores nuestras cotizaciones para que pueda garantizarse la vida. La vida en sí misma es rentable. La vida en sí misma hay que protegerla. En Colombia tiene que haber servicios de salud en todo el territorio nacional, sean o no rentables. Y ese es el compromiso con el presidente. Y yo me pregunto, señores de la prensa, ¿y por qué me tienen que insultar por eso? ¿Por qué tienen que generar una misma adversión en Colombia? ¿Por qué decir que en Colombia tiene que nacer un niño, tiene que nacer una materna, tiene que generar polarización? ¿Por qué? Eso es básico, eso es elemental. Eso debería ser obvio, elemental en Colombia. Y que busca la reforma a la salud. Que una parte de los recursos de la salud, y esto está financiado, digamos, permanentemente, financiado por los recursos de los colombianos, se dirijan a la atención primaria en salud. ¿Y qué es la atención primaria en salud? Tenemos equipos extravurales en todo el territorio nacional de personal de la salud, con auxiliares de enfermería, jefe de enfermería, médico y odontólogo, bien pago, psicólogo. Que se desplacen a los territorios, a las veredas, a las escuelas, a las casas, en ciudades y en barrios, a mirar la vacunación, a hacer la prueba de tamizaje, a detectar si el niño está enfermo, y si el niño está enfermo, de una vez lo medique. A evitar que la enfermedad se complejice, a hacer el examen de próstata de mamá a la mamá, e inclusive a tomar la presión arterial para que no se muera la materna. Tenemos los recursos, no necesitamos recursos adicionales. Es reorganizar los recursos de la salud para direccionar. Los sistemas de salud en el mundo gastan el 30% en esto que se llama el nivel primario. Y el nivel primario, cuando lleguemos, porque esto no se hace de un día para otro, todo ciudadano a menos de una hora debe tener por lo menos estos servicios básicos. La sala de partos, los servicios de urgencias y la consulta del médico general. Y en algunas regiones se lleva una consulta del médico especialista. De acuerdo a las condiciones, en La Guajira es el pediatra, el ginecólogo, en Caldas es el psiquiatra, es decir, una avanzada de la consulta ambulatoria especializada para resolver problemas allí. Eso nos cuesta el 20% de todos los recursos de la salud y allí salvamos muchas vidas. Esos centros de atención primaria en salud que ya existen en Colombia van a tener una red de clínicas públicas y privadas en todo el territorio a disposición de ese ciudadano. Cosa que si ese ciudadano ya necesita un procedimiento más complejo, una diálisis renal, tiene a disposición la red pública y privada del Atlántico, de Barranquilla, si vive en Barranquilla, para ser atendido. En este proyecto de ley no hay autorizaciones, es la orden del médico tratante. La figura, por eso me hubiera buscado que se quedaran los pacientes. La figura de las autorizaciones no existe en la mayoría de sistemas de salud en el mundo. Ahí hemos perdido muchas vidas. Yo he visto morir gente que le detectan el cáncer y mientras que le hacen la autorización la enfermedad avanzó y murió. Hemos perdido vidas en Colombia por eso. Con la orden del médico es suficiente para ser atendido. Y vamos a generar unos mecanismos de autorregulación de los médicos porque evidentemente tenemos unos recursos finitos. No somos ingenuos en saber que los recursos son finitos. Se desarrollarán unas auditorías médicas, una regulación de precios, una regulación tarifaria que hoy no existe en Colombia. Hoy en Colombia se pagan los procedimientos a cualquier precio. y unas juntas de autorregulación médica, pero no puede ser el paciente el que pague porque no le dieron una autorización. Con la orden del médico será suficiente para irse a la mediana y a la alta complejidad. Eso es lo que denominamos la atención primaria en salud. Buenos días a nuestra mesa directiva, senadores y representantes a la Cámara. Buenos días a la ministra, nuestra principal defensora de nuestra vida. Hoy el pueblo, los pueblos indígenas apoyamos la reforma a la salud porque hemos sido víctimas históricamente de ese sistema de salud que crearon aquí en Colombia. Hoy los indígenas somos visibilizados después de décadas, diría yo, de dos siglos, siendo invisibilizados, siendo olvidados por los diferentes sistemas. Hoy contamos con una reforma que piensa en los pueblos que están en las veredas, en Caceríos. Y que tenemos salud digna, que hoy esta reforma nos dignifica a los pueblos que somos los pueblos marginados, los pueblos de a pie, los pueblos de los nadies y las nadies. ¡Viva la reforma a la salud! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! Un día clave para la salud en Colombia, sobre todo para la gente del Caribe colombiano. La ministra de Salud, Carolina Corcho, se reunirá con la gente para explicar lo que es la reforma. Alfonso Camerano, ¿qué opinión le merece a usted la reforma a la salud? Que para muchos es controversial, para otros es acertada, tiene demasiadas controversias. Bueno, definitivamente hay que decirle que es una reforma que le va a generar mayor servicio al pueblo colombiano y una eficiencia que no logró la ley 100 del 93. Pensamos de que la atención primaria va a resolver el problema de las remisiones a los especialistas en los casos de las enfermedades que hoy día quedan en la postración los pacientes en la medida en que no son atendidos de manera oportuna. Y hay que decir además de eso que va a tener un impacto en todo el Estado colombiano en la medida en que la rama judicial se va a descargar ya de que gran parte de lo cual se ocupa hoy y con prioridad son las acciones de tutela, que son acciones constitucionales y en su 90% vienen de un sistema fallido de la salud. En este sentido, creo que esta reforma va a ser de un gran beneficio para el pueblo colombiano. Bueno, apreciaciones de Alfonso Camerano sobre la reforma a la salud. telatiroplena.com Bueno, los médicos son los encargados de decir si la reforma es buena, si la reforma es favorable para el pueblo colombiano. Doctor, ¿su nombre? Antonio José Mendoza Santiago. Yo soy el presidente de la asociación Mesa Departamental y Distrital Asome Salud, Salud Atlántico Pacto Histórico. Durante muchos años defendiendo los intereses del sector salud de los médicos a través de Asmeda. Claro que sí. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Médica Sindical Colombiana y presidente de Asmeda Seccional Atlántico. Bueno, rápidamente, ¿es buena la reforma? Bueno, estamos de acuerdo con las reformas democráticas y sociales del gobierno del cambio, ¿entiendes? Alternativo y progresista. Pero dentro de eso, creemos que la reforma a la salud es un derecho y por tal motivo la defendemos. Pero creemos que la vía que se necesita para un buen sistema de salud integral, pública y de calidad, es que se haga a partir de una ley que ya existe, de la ley estatutaria 1751 de 2015, que está engavetada, pero que permite reivindicar el derecho fundamental a la salud, la autonomía en el ejercicio médico, la eliminación de la intermediación financiera y además de ello, defiende la estabilidad laboral con buena remuneración de los médicos y de todos los profesionales de la salud. Y en ese sentido, son la base para que establecemos y privilegiemos la atención primaria integral en salud a través de los programas preventivos y preventivos desde los territorios. Opinión de los médicos en Barranquilla. Además de ayuda. Bueno, Renberto Benítez de Cincelejo, Sucre. Sí. Se vino con sombrero y todo y tiene una propuesta para la ministra de Salud. Bueno, amigo, como abogado, defensor de los derechos humanos y líder social, convoco al pueblo colombiano, a las comunidades, a meterle fuerza, movilización, para apoyar a este gobierno de Petro y apoyar la reforma que está proponiendo en lo que se relaciona a la salud. Queremos proponer en estos momentos la movilización de las comunidades, porque si no hay movilización de las comunidades, la reforma se cae. Otra cosa, estoy solicitando que al gobierno de la ciudad enviamos una carta de Gustavo Petro, presidente, y le traemos documentos de parte de Sucre para que intervengan. La salud pública en Sucre. Se acabe el negocio del gobernador. Los tres hospitales regionales y los hospitales locales están en manos de la corrupción. Se están enriqueciendo. Están robando recursos de la comunidad del pueblo colombiano. Entonces queremos en Sucre la intervención inmediata y pronta para que se acabe la corrupción. Y hay que movilizar a la comunidad, al pueblo, para apoyar la reforma que se está planteando por parte del Ministerio de Salud y por parte de nuestro gobierno, de Gustavo Petro. Si no lo empoderamos, se nos cae la reforma. Bueno, lo que opina la gente en Sucre. Bueno, los maestros apoyan la causa y defienden los intereses y los derechos, no solamente de los maestros, sino del pueblo colombiano. Alberto Ortiz, presidente de la ADEA en esta parte del Caribe colombiano. ¿Qué opinión le merece la reforma a la salud? Creo que era necesaria, imprescindible. Y bueno, por fin hay la posibilidad de que se tramite este importante proyecto, porque para nadie es un secreto todas las afugias, todos los problemas que viven los colombianos de a pie, los colombianos del común y corriente, cada que les toca solicitar atención en las EPS. Entonces creo que es necesaria esta reforma a la salud, una reforma que devuelva otra vez a la salud el carácter de derecho fundamental y que la sustraiga de la lógica del mercado, de la lógica del negocio. ¿Ustedes definitivamente quedan por fuera del sistema de salud tradicional? ¿Quedan en un régimen especial? Sí, nosotros estamos exceptuados por ley 91 del 89, pero bajo la expectativa, o sea, tenemos unas altas expectativas con que esta reforma fructifique, que sea exitosa y que ojalá en el corto tiempo no haya necesidad en Colombia de que hayan régimenes especiales o regímenes exceptuados, sino que todos podamos estar en un régimen público de calidad. Esa es la idea. Alberto Ortiz, presidente de la ADEA para telatiroplena.com Por el Partido Comunes, Imel Dadaza está en Barranquilla para explicarle a la gente también lo que es la reforma a la salud. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Con mucho gusto estoy en Barranquilla, la capital del Caribe, para respaldar en su integridad la propuesta que hace la ministra de Salud, Carolina Corcho, de una reforma al Sistema Nacional de Salud para bien de las inmensas mayorías del pueblo colombiano. Comprende esta reforma algo fundamental y es la atención primaria en salud con cobertura nacional. Por esa sola razón, todos los colombianos que conocemos las graves deficiencias en el sistema actual de salud, debemos disponernos a respaldar esta reforma. Cada ciudadano debe reclamarle al congresista por el que votó que respalde la reforma de la salud que esta ministra le está presentando en el Congreso. Muchas gracias. En esto de la reforma a la salud, nos encontramos con las mujeres. Las mujeres están en pie de lucha para reclamar y para defender lo que es la reforma a la salud. Y hay un grupo de mujeres que quieren hablarnos, que quieren contarnos, que quieren decirnos qué es lo que pasa con la reforma a la salud. Buenos días, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Claro que sí, los barranquilleros y barranquilleras estamos de acuerdo con la reforma a la salud. Ya que hemos sido golpeados por las nuevas, por las políticas de salud que nos han maltratado a nuestros colombianos. Sí estamos con la reforma a la salud. Gracias a ustedes los medios por apoyarnos y que sí estamos de acuerdo. Viene el grupo de mujeres a defender la reforma a la salud. Sí, total, estamos de acuerdo con el presidente y usted le tiene nuestro apoyo total a la reforma a la salud. Hemos sido muy maltratados. Muchas personas desconocen de sus derechos y no los hacen valer. Es muy triste tener que estar recurriendo a la superintendencia de salud cada rato por una droga, por una cita, la taga a los seis meses y no es justo. Juegan con la vida. Pero sí a la reforma a la salud, dicen las mujeres. Mujeres presentes, apoyando a esa gran mujer, a la ministra Carolina Corcho. Yo soy ejemplo, soy víctima, voy a participar ahorita en este encuentro. Tengo un síndrome de Haglund en mi pie desde hace dos años y medio. Y me han visto siete médicos ortopedistas y hasta el momento la EPS CESURA no autoriza que el cirujano de pie y tobillo me operen. ¿Qué más podemos esperar? Nosotras las mujeres estamos en pie de lucha. Apoyamos toda la reforma de nuestro presidente Gustavo Petro. Señoras y señores de telatiroplena.com, aquí están las mujeres reclamando y diciendo que apoyan la reforma. En esto de la reforma a la salud, bueno, los senadores, los representantes a la Cámara se han reunido con la ministra. Conclusiones de la reunión. Bueno, lo que se hizo ahí es una exposición sobre los aspectos más importantes de la reforma a la salud y más allá, considero yo que fue mi exposición, con mi intervención ahí es que hay que despetrizar y descortorizar la reforma a la salud porque Petro lo que hay es que acoger es esa reforma. Esa reforma ha trabajado con mucha gente y yo creo que es la reforma a la salud que necesita el país. Dolcey Torres, Partido Liberal, está de acuerdo con la reforma a la salud. Estoy de acuerdo con lo que hay, más otras proposiciones que queremos hacer para mejorarla y fortalecerla. Dolcey Torres, representante a la Cámara. La reforma a la salud llega al departamento del Atlántico, llega a Barranquilla y los representantes a la Cámara y los senadores la discuten, la digieren y hablan con la ministra. ¿Qué ha pasado, Pedro Flores, senador, por el pacto histórico con respecto a la reforma a la salud? Bueno, lo primero es reiterar lo que planteas de que hoy la voluntad y el deseo de cambio en el sector salud en nuestro país llega al Caribe colombiano puntualmente a Barranquilla. Hoy se socializará la reforma a la salud por parte de la señora ministra de Salud a amplios y diversos sectores de la sociedad aquí en Barranquilla donde se ratificará que esta reforma sobre todo incluye unas líneas inamovibles que pretenden defender el derecho a la salud de todos los colombianos como por ejemplo un modelo de atención primario, segundo la territorialización de la salud, tercero la protección de los recursos públicos destinados para la salud y cuarto la eliminación de la integración vertical por parte de las EPS. Hoy lo que aspiramos es que la sociedad civil tenga un diálogo fraterno y abierto con la ministra de Salud. Pedro Flores, senador de la República, hablando sobre lo que será la salud en Colombia.